Que celoso salga a tu cara Ese hombre que vive contigo Y te prohíbe que me hagas de tu Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decían Palabritas de amor al oído Si que paro lo creo entreten Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que algo no somos dos más que amigos Y de que el día que primero la gloria Tú le hiciste abrazarla conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte No seas tu mujer como tú En el tiempo, en tu volante Quisiera conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Salud ahí para Roxy Y hay que guardar tus precios Y que esta vida es tan buena Si te entregué mis ojos Y nunca te abandonará Y me mando de recuerdes Yo me largo a la parranda Abri, sacando la bandera Y agarro la fiesta Para que te sentimos Y si borras yo te busco La vieja que la muerte Me vuelve contigo Volver contigo en la prueba Que te mataste esta droga Y que te vienes tan buena Abri, sacando la bandera Y agarro la fiesta Y que te vienes tan buena Y si borras yo te busco La vieja que la muerte Me vuelve contigo Volver contigo en la prueba Que te mataste esta droga Y que esto viene esta buena Ok, ok, por acá tenemos saludos Saludos para Rona Gishok Para Willy Gishok Para Odi Ismail Para Magdalena Ismail Y también pronuncio para acá Para Tim de Amor Roxy y Gishok Atentamente el famoso Centamix Armando Amores y Gishok Con vuestra barriga entonces Vamos para Santi Chilofate Los barriga y para la familia Chilofate Siempre escuchando Fuerzos mal Allá en el norte Adiós, Daniel Bienvenidos Adiós Adiós de Ronyos y Mueces 7, 8 Adiós de Ronyos y Mueces Adiós de Ronyos y Mueces Recordamos a Luis y Mirá Dale, dale, primo Adiós de Ronyos y Mueces Y que recopite Tijerón Adiós Adiós de Ronyos y Mueces 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 A ver si se duerme Al verme llorar, al verme llorar Por mí se adentro Y hacerme preguntas por qué lloro yo Al verme llorar, al verme llorar Por mí se adentro Y hacerme preguntas por qué lloro yo ¡Ajá! 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 ¡Ajá, compadre! ¡Por tu culpa, Rosita, yo amo en la mesa del trincón! ¡Ajá! ¡Ajá, compadre, Richard! ¡Ajá! 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 Quisiera que le cuente que no sufro y que me ha hecho un gran favor ¡Ajá! 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 En una mañana triste y humillosa Y aún la va a desconocir En la mujer Y en el nuevo corazón La historia de Richard Para más dice el saludo para el famoso CUP Juegoño Cariño Gracias hijo de Saludo Bendiciones don Walter Sontay Gracias por invitarnos El saludo puede ser de la Odish May En parte de William Una mañana triste y humillosa A una joven yo conocí En su ventana La mil preciosa Como una rosa De mi jardín ¿Cómo te llamas? Lita morena Con todo el alma Soy un gran del río Que es mi apellido Porque por nombre Me llamo Blu Hoy en el río No me llamo No me llamo No me llamo Ni siquiera Y me quema Hoy me llamo Ya traigo un hueso Me he ganado No me llego ni al gabar Para taparte Ay, después sabré Donde me acomodo A otros brazos Y rayar para clavicarme Oye, payaso Arriba, payaso Mi amigo Diego Los amigos de San Luis y Milán Como tú ya sabes Adiós de adiós Cuanto más yo me cuidaba Que tu adiós ahora sí va Por herencias Para que Te vayas a la tropezada de ayer Que no más yo te quería A veras en tu vida Me sacaste Sabes ver No revuevas la caída Sabes que yo olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que empecé ganas Mi cuerpo no encuentre La forma de oír De tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que pongas Rendido a tus pies Antes que empecé En el infierno Y me vuelvo Un adicto De tu desnudez Otra vez Y otra vez Por acá lo dice Un saludo para Claudia Chiloc Y para Alba Bate Con mucho cariño Y también parte De Cristóbal López Un saludo para La jovenita Escuchando allá En la capital De parte El famoso Muñeto La padre Adorilu Y para Oli Svayna Un saludo de El rancho Salvas negras Saludo para Rosana Y Xop Saludo para El cuñado Benjamin Torres Y Xop Tierra colorada 22 Para el cuñado William Y Xop Saludo para Marquésita Marquésita Y Xop Y Xop Y Xop Y Xop Salud para El amigo Manuel Ramírez Escuchando desde allá En Brockley Felicidades hermano Felicidades allá Saludos para Tarnin Besabin Torres y Xop Para el pequeñito Sobrino Y para todas las familias Torres y Xop Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te miro Te pongo alegre a cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Cada vez cuando te miro Te pongo alegre a cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Juanita, Juanita, mi amor Juanita de mi corazón Cada vez cuando te miro Te pongo alegre a cantar Cada vez que no te veo Te pongo triste a llorar Cada vez cuando te miro Te pongo alegre a cantar Cada vez que no te veo Mi corazón sobre paz Te pongo alegre a cantar Te pongo alegre a cantar Te pongo alegre a cantar La familia de Chachamá, un gusto para acá, un gusto cariño, de parte de William Choc. Acá los señores de Rancho, bienvenidos. Acá los compañeros de Carlos, bienvenidos, señores. Acá los Santiago y familia. Santiago, cabal. Para Marino, Aguso Zárate. Mi familia, Aguso Zárate, mamá, cariño, de parte de William Chachamá, un saludo para el amigo Carlos y John Torres. Ahí salimos con ellos, el mes de diciembre, todos invitados.